... Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión, le saluda Néstor Brito Landa. Vamos a comenzar. El ministro para las comunas y movimientos sociales, Aristóbulo Isturiz, informó que en los próximos días... ...el gobierno nacional dará a conocer los precios de los primeros 15 de los 50 rubros... ...que son evaluados en las mesas de trabajo entre las autoridades y sectores productivos que se establecieron desde el pasado miércoles. Por su parte, el presidente de la Corporación Venezolana del Café indicó que en las mesas de trabajo... ...junto con el Ministerio de Agricultura Productiva, se abordaron los mecanismos que distorsionan el precio de este producto. Asimismo, el ministro de Alimentación, Luis Medina, dio a conocer que se discutió los costos de la leche líquida. En el marco de la Asamblea Anual de Fede Cámara, su presidente, Carlos Larrazábal, aseguró que el Producto Interno Bruto del país... ...ha caído en un 45,8% y es fundamental la unión de todos los actores de la sociedad para crear una misma visión de país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de oficiales de la Guardia de Honor Presidencial... ...en las instalaciones del Fuerte Tiuna, donde un total de 437 oficiales y tropas profesionales... ...recibieron ascensos al grado de jerarquía inmediata superior al rango que desempeñan. Venezuela tendrá que presentar por escrito sus alegatos de por qué considera que la Corte Internacional de Justicia... ...no tiene jurisdicción para conocer la disputa con Guyana por el exequivo. El gobierno de Venezuela felicitó a Andrés Manuel López Obrador por resultar electo como nuevo presidente de México... ...y expresó su deseo de construir junto a su gobierno relaciones bilaterales sólidas. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina... ...espera que la política exterior de México sobre Venezuela no cambie con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, felicitó a Andrés Manuel López Obrador... ...por su victoria en la presidencia de México. Aseguró que su mensaje es esperanzador, por lo que no descarta que Venezuela y el país azteca... ...alcancen relaciones de respeto durante su mandato. El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, consideró que los partidos políticos... ...deben pasar por un proceso de autocrítica para reformular estrategias y reconectar con los electores. El ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López... ...exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse firme para garantizar la paz de los venezolanos. Según la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez... ...los cambios dentro del gabinete ministerial retrasan las solicitudes de recursos consignadas por las regiones. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...trabaja para revolucionar la historia política del país. Según un estudio hecho por el Frente Amplio Carabobo, la inflación en el estado está teniendo un crecimiento de 2,5% diario. El dirigente del PSV, Daniel Aponte, aseguró que el triunfo de Andrés López Obrador... ...en las elecciones presidenciales de México es una nueva victoria para los movimientos de izquierda en Latinoamérica. El presidente de Fede Cámaras portuguesa, Omar Echumari, aseguró que en esa entidad llanera... ...aproximadamente el 33% del parque industrial no está operando en su totalidad. La dirigencia del Partido Patria para Todos aseguró que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador... ...como nuevo presidente de México, regresará la izquierda a gobernar en América Latina. La dirigencia del Movimiento al Socialismo Más ratificó que participarán en las elecciones de consejos municipales previstas para este año. El ministro de Ecosocialismo y Agua, Henry Rangel, aseguró que las jornadas desarrolladas por su despacho... ...tienen como meta la reforestación de un millón de árboles en todo el país. Vecinos de La Candelaria, aquí en Caracas, denunciaron este lunes que en algunos sectores de esta zona... ...el servicio de agua no llega desde hace dos meses. El partido Movimiento al Pueblo calificó de positivo para Venezuela el triunfo de Andrés López Obrador... ...en las elecciones presidenciales de México. Ocho días consecutivos tiene el gremio de enfermeras exigiendo al Ejecutivo Nacional salarios justos. En el estado de Anzuategui fue desarticulada una farmacia clandestina que operaba en las inmediaciones del hospital Luis Razzetti de Barcelona. Así lo informó el director de la policía del estado, Félix Manrique. Enfermeros del estado Zulia se declararon en emergencia debido a las condiciones de trabajo y los bajos sueldos que perciben. El gobierno nacional emprenderá un proceso de registro de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela... ...ubicados en todo el país para evaluar las necesidades de las familias y establecer líneas de acción... ...informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Asamblea de Enfermeras y Trabajadores del Hospital El Algodonal, aquí en Caracas... ...decidieron plegarse al paro técnico convocado por ese gremio debido a motivaciones salariales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informa que durante las próximas 24 horas... ...se mantendrán las lluvias en todo el territorio nacional, algunas de ellas con actividad eléctrica. En el estado portuguesa, la dirigencia sindical del sector educación denunció la suspensión ilegal de los sueldos... ...de más de 200 profesionales de la docencia. Y Noticiero Benevisión es reconocido una vez más por su veracidad e imparcialidad. En esta oportunidad, la alcaldía de Baruta premió a nuestro canal, así como a varios de nuestros anclas y reporteros. En el marco de la celebración del Día del Periodista, la gobernadora de esa entidad, Yelitze Santaella... ...hizo entrega de un reconocimiento especial al periodista Alexis Abreu y al gran equipo de Noticiero Benevisión. El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de México, Manuel López Obrador... ...en las que hablaron sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en la jornada mundialista de este lunes, la selección de Brasil dejó en el camino a México... ...tras vencer dos goles por cero en los octavos, mientras que Bélgica clasificó a la siguiente fase de la justa... ...tras vencer tres tantos por dos a Japón. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo... ...la invitación muy cordial para esta noche a las 10 a sintonizar la emisión estelar de su noticiero Benevisión... ...junto a Marietta Pucci. Hasta entonces. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario... ...culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima... ...y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.